En un viaje épico alrededor del mundo, el BAP Unión, símbolo de la marina peruana, ha navegado por mares y océanos, llevando consigo el orgullo y la determinación de una nación. Este viaje llegó a su glorioso final con su regreso al puerto del Callao. En la base naval del Callao, la emoción fue palpable. Familiares, amigos y ciudadanos se reunieron para dar la bienvenida a nuestros valientes marineros y su majestuoso buque. Estoy muy emocionada, he esperado tanto. Mi hijito nació, él se había ido y no lo conoces. Mi hijito hoy día va a verlo y estamos emocionados de verdad. En realidad se ha extrañado un montón y se lo ha esperado también. Así que estamos ahí, ansiosos de esperar a recibirlo a mi esposa. Les damos la bienvenida después de 10 meses de espera. Yo sé que se ha paseado por todo el mundo y bienvenida. Es un día feliz que podemos volver a encontrarnos. ¡Bienvenido, tío Felipe! Y allí, en el horizonte, emerge el BAP Unión, un gigante de acero y orgullo nacional. El presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, el comandante general de la Marina, altas autoridades navales y civiles se encontraron presentes en esta ceremonia de arribo. En tierra, los corazones latieron con fuerza, mientras la gente esperó ansiosamente el reencuentro con sus seres queridos. La verdad, una alegría muy grande reunirme nuevamente con mi familia, que me está esperando tanto tiempo. Y solamente para dar palabras de agradecimiento y felicidad. Después de mucho tiempo, estoy acá a lo de mi familia, soy una madre. Y bueno, feliz, contenta de estar acá ahora. Muy emocionada, muy orgullosa de lo que hemos logrado con toda la dotación. También un poco nostálgica, porque ya es para nosotros lo que es el tercer año, nuestro último puerto, el Callao. Y muy alegre por todo lo que he aprendido. La verdad, es una experiencia increíble visitar distintos países y sobre todo dejar en alto el nombre del Perú. Cada abrazo será un testimonio del sacrificio y la valentía de aquellos que han navegado por los mares en nombre de nuestra patria. Y así, entre la música, los aplausos y las lágrimas de alegría, el BAP Unión completó su viaje de circunnavegación, dejando un legado de valentía y determinación. Una bienvenida especial al BAP Unión, que después de 317 días ha regresado a su puerto base, el Callao. En esta base naval que los ha recibido con los brazos abiertos, esperando que los familiares se puedan reunir. Hemos visto bajar a seis miembros de la dotación a saludar a sus hijos por primera vez después de 317 días. Una maravilla. Bueno, hemos dado la vuelta al mundo. Hemos hecho el despliegue operacional por 317 días. Hemos llevado peruanidad en cada rincón donde el buque ha ido y el buque ha ido donde están sus intereses nacionales. El buque ha ido demostrando una capacidad marítima, un poder naval y estar donde debemos estar. El regreso de este imponente buque a la base naval del Callao fue muestra del trabajo de los valerosos marinos que conforman la unidad. Hazañas marineras, promoción de nuestra cultura, son palabras clave para describir lo trascendental de este viaje circunnavegación 2023-2024. ¡Que viva el BAP Unión! ¡Que viva el Perú! Misión cumplida. 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 Gracias.